abrimos el capítulo deportivo hablando de handball y de las campeonadas departamentales las chicas de nuestro liceo nivel sub 15 que ganaron hace un par de semanas en minas la competencia departamental y en el marco de los juegos deportivos nacionales ahora les tocaba la participación en la fase regional viajaron en la madrugada de hoy hacia la ciudad de pando las chicas de pando representantes de canelones y también deberían enfrentar al representativo de maldonado estamos compartiendo algunas fotos que nos hizo llegar la profe claudio fernández quien conjuntamente con el profesor el sergio gonzález son quienes han preparado y quienes han estado acompañando a estas chicas que reiteramos son campeonas a nivel departamental y bueno en una parada indudablemente mucho más difícil esta regional con las representantes de canelones y las representantes de maldonado perdieron ambos partidos en la jornada de hoy pero una experiencia realmente muy importante como nos decía la profe el otro día este es un grupo que bueno se puede continuar trabajando para lo que son los juegos del año que viene la mayoría de estas chicas son menores a 15 años y bueno van a tener la posibilidad nuevamente de el próximo año estar compitiendo en el marco de estos juegos una experiencia como decíamos realmente muy importante que han estado viviendo en estos días en el marco de los preparativos y bueno por supuesto también esta competencia en la fase regional de los juegos deportivos nacionales allí en la sede del urbán de pando estuvieron participando en la jornada de hoy y pasando de fútbol reunión anoche de la liga regional con los cuadros para comenzar a trabajar en la reanudación del campeonato regional recordemos se jugó solamente el torneo apertura independiente fue campeón debe reanudarse este campeonato original 100 años del club ferrocarril en el torneo clausura bueno fecha estimativa mediados de septiembre según información que hemos recabado hay que acordar un tema con los árbitros va a haber reunión este viernes justamente con algún representante de los árbitros después de eso si se comienza a trabajar reiteramos en la reanudación del campeonato regional reiteramos fecha estimativa para mediados de septiembre más tirando a fines de este próximo mes que estaría retomándose la actividad del fútbol aquí en nuestra localidad los equipos que bueno deben ya comenzar también a continuar con los entrenamientos algunos partidos amistosos que se estaban previendo también para estas próximas horas sobre todo en la noche pero según hemos sabido de último momento se han suspendido producto de que tanto la alcaldía o la intendencia no están habilitando la cancha para jugar en la noche solamente en el día y bueno seguramente durante el fin de semana si el tiempo lo permite si mejor dicho las lluvias dejan el campo de juego en buenas condiciones se puede estar realizando algún partido amistoso reiteramos ya había alguna propuesta algún equipo que quería hacer partidos amistosos en la noche en estos días pero reiteramos una disposición de la intendencia no se estaría habilitando el alzaga por tema de la luz en estos días para jugar reiteramos a la noche si el tiempo lo permite algo va a haber entonces el fin de semana en materia de partidos amistosos reiteramos los equipos ya ahora con una nueva expectativa producto de que como decíamos hubo reunión se tira una fecha estimativa es otro también el entusiasmo mantener por ahí una fecha en la cual se prevé que pueda estar renovándose el campeonato indudablemente que por supuesto también los equipos comienzan a prepararse eso entonces en deportes aguardamos por supuesto para la próxima semana más información no vamos